Una aguja, una jeringa, un solo uso, igual a cero infecciones. Es muy simple. La reutilización de agujas y jeringas en los centros de atención de salud ha expuesto potencialmente a miles de personas a la hepatitis, VIH y otras infecciones graves. Todos los pacientes, como los proveedores de atención médica, deben insistir simplemente en que se use una aguja, una jeringa, una sola vez que se realice esta práctica. Hable con su proveedor de atención médica y sea un socio activo en el cuidado de su salud. ¡Es muy simple!